El gobernador Jaime Bonilla en Baja California calificó como infantil que el consorcio Aguas de Rosarito, que iba a construir una desaladora en Playas de Rosarito, solicite una indemnización por 56 millones de dólares a través del inicio de un proceso legal en contra del gobierno de Baja California, por haber de manera unilateral cancelado, como le hace, ¿no? A veces el estilito, cancelado el contrato sin decir ni agua va. Se me hace, Eduardo, un poquito infantil, que piense que nosotros le vamos a dar más porque está pidiendo 56 millones, ¿verdad? En primer lugar, tiene que pasar por un juicio. Tiene que pasar por un juicio y una vez que pasen por el juicio, los vas a tener que pagar, mi querido amigo.